Entre ocho mil millones no sé cómo te encontré No sé si es cuestión de suerte o que no perdí la fe Qué bonita que es la vida cuando estás aquí dormido a mi lado Me perdí entre mil planetas llenas tuya aterricé Yo venía sin maleta y sin pensarlo me quedé Tanto tiempo en blanco y negro pero ahora solo veo colores Y yo siempre te imaginaba Así como eres tú te imaginaba Aunque te vean hermosa maquillada Este suelo aparece inlevantada Te imaginaba Desayunando besos en la cama Despertando a tu lado cada mañana Y si peleamos que sea con la almohada Como te imaginaba Hablamos de nuestros sueños yo te quiero ver brillar Yo prometo ser tu compra en cielo azul y en tempestad Contigo quiero crecer de ti yo quiero aprender Y ahora que el momento es de los dos Que apaguen la luna Quedemos oscuras Me quedo contigo Me quedo contigo Me quedo contigo Te imaginaba Así como eres tú te imaginaba Y aunque te vean hermosa maquillada Estás mal guapa recién levantada Te imaginaba Te imaginaba Desayunando besos en la cama Despertando a tu lado cada mañana Y si peleamos que sea con la almohada Como te imaginaba Que apague la luna Que leemos oscuras Ya no tengo dudas Me quedo contigo Me quedo contigo Entre ocho mil millones No sé cómo te encontré Será cuestión de suerte O que no perdí la fe O que no perdí la fe Gracias.